Como pueden ver funciona como YouTube correctamente, esto funciona más por si no poseen una TV, por A o B motivo y simplemente poseen una computadora o notebook pueden utilizar esta extensión normalmente. Muy buenos días y tardes son noches gente de YouTube, en esta ocasión les estaré enseñando a como obtener YouTube TV en una PC, esto sirve por si queremos controlar nuestro YouTube a través de los comandos o a través de la tecla, también nos permite conectarnos a nuestro celular a través de la vinculación. Les estaré enseñando en los tres navegadores, en Chrome, en Bray y en Opera, esto por si posee algunos de estos. Primeramente vamos a empezar con el navegador Chrome, les enseñaré que no tengo instalada todavía la extensión, para esto vamos a escribir youtube.com barra tv y vamos a presionar la tecla enter Como pueden ver todavía no tengo instalado la extensión, por esa razón me aparece así, incluso me va a direccionar al YouTube original que sería el YouTube de computadora Para poder agregar una extensión, simplemente vamos a ir a los tres puntos, luego iremos a extensiones y administrar la extensión Ahora presionaremos en abrir Chrome Web Store Y una vez aquí vamos a escribir Youtube tu ver 4TV Esta sería la extensión que estaremos utilizando Presionaremos en agregar a Chrome y agregar extensión y listo ya se agregó la extensión vamos a presionar aquí en extensiones y luego vamos a fijar ahora si volvemos a colocar youtube.com.tv tendría que aparecer el youtube que se utiliza en un android tv como pueden ver aquí ya aparece el logo de youtube así de fácil es agregar una extensión sobre youtube.tv en una computadora podemos controlarlo con la flechita del teclado sinceramente no es muy difícil incluso pueden copiar simplemente el link que les estaré dejando en la descripción del video como también en la caja de los comentarios simplemente puede copiar y pegar a su navegador para que le abra la página hasta la extensión por ejemplo ahora voy a probar en el navegador Brave si vuelvo a colocar youtube.com.tv me vuelve a aparecer lo mismo que hace rato como mencioné pueden copiar el link y pegar en el buscador el cual le mandará directamente a la extensión igualmente les enseñaré como podemos ir en el navegador Brave hasta ese lugar simplemente vamos a presionar aquí luego presionaremos en extensiones y vamos a presionar en Brave Store y ahora solo escribiremos nuevamente youtube.tv como pueden ver es el primero nuevamente y presionaremos en añadir a Chrome vamos a agregar la extensión y listo ya se instaló correctamente vamos a volver a fijarlo y volveremos a colocar el youtube.com.tv como pueden ver vuelve a aparecer ya el logo de youtube y pueden controlarlo correctamente ahora lo arrastraremos hacia abajo y confirmaremos si esta vez es el dato correcto este era lo que hace rato nos apareció como pueden ver funciona como youtube correctamente esto funciona más por si no poseen una tv por a o b motivo y simplemente poseen una computadora o notebook pueden utilizar esta extensión normalmente por último les enseñaré en el navegador opera normalmente opera y vuelvo a escribir vuelve a aparecer nuevamente este apartado normalmente en opera es algo más complicado presionaremos en extensiones y administrar extensión también podemos presionar aquí y buscaremos el que dice extensión normalmente siempre está abajo y veremos si está activado presionaremos en obtener más extensiones y buscaremos youtube for tv como pueden ver en opera es algo más complicado obtener esa extensión por eso les recomiendo que copien el link que está en los comentarios y lo peguen aquí así directamente les mandará a este apartado es simplemente presionar en ad opera agregar extensión y listo ya se agregó correctamente ahora por ejemplo si vuelvo a escribir youtube.com barra tv también ya me aparece nuevamente y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó si te sirvió dale like comparte y suscríbete para más contenido cualquier consulta o si no entendieron algo me puede escribir en la caja de los comentarios como también así si necesitan alguna otra indicación útil abajo encontrarán mis redes sociales por si quieres pasar a dialogar un poco conmigo eso fue todo hasta luego